Otra vez Por mis ojos tan solo vi tu amor Que gran error Yo pensaba que el sol me podría apagar Y que el mar algún día se fuera a secar Pero nunca jamás pensé que me dejara Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidara He llorado tanto que mis pupilas se han secado Pues no logro comprender que lo nuestro ha terminado Te vi como a nadie he dado el corazón Por mis ojos tan solo vi tu amor Que gran error Yo pensaba que el sol se podría apagar Y que el mar algún día se fuera a secar Pero nunca jamás pensé que me dejara Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidara Me olvidarás Me olvidarás Pero nunca jamás pensé que me dejara Yo pensaba que el mundo podría acabar Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidara Yo pensaba que el mundo podría acabar Yo pensaba que el mundo podría acabar Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidara Pero nunca jamás pensé que me dejara Pero nunca jamás pensé que me averle Si yo sé sé cómo me Broca Y yo no me gustan